Capítulo treinta y dos Más viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijeronle, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo, «Apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos, y de vuestras hijas, y tráedmelos». Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos, y formólo con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, «Mañana será fiesta a Jehová». Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron pacíficos. Y sentose el pueblo a comer y a beber, y levantaronse a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y han sacrificado a él, y han dicho, «Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto». Dijo más Jehová a Moisés, «Yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma, y a ti yo te pondré sobre gran gente». Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, «Para mal lo sacó, para matarlos en los montes y para arraerlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira, y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y dícholes, «Yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre». Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió a Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de una parte y de otra estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la Escritura era Escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, «Al arido de pelea hay en el campo». Y él respondió, «No es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Algazara de cantar oigo yo». Y aconteció que como llegó él al campo, y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y quebró las al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego, y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y diólo a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, «¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado?». Y respondió Aarón, «No se enoje mi señor, tú conoces el pueblo que es inclinado a mal». Porque me dijeron, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido». Y yo les respondí, «¿Quién tiene oro? Apartadlo». Y diéronmelo, y échelo en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque a Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, «¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo». Y juntaronse con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, «Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente». Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres. Entonces Moisés dijo, «Hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros». Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, «Vosotros habéis cometido un gran pecado. Mas yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado». Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, «Ruégote, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Y Jehová respondió a Moisés, «Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho. Aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ello su pecado». Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó a Aarón.